Como te extraño Como te quiero A veces siento Que ya te perdí Cuando te busco Ya no te encuentro Estás en tu mundo Tan lejos de mí No puede ser Ya no lo aguanto Yo te necesito Y no estás aquí No sé si es mi culpa O nuestro destino Pero me muero Me muero Me muero Sin ti No sé qué ha pasado Pero cuando te miro Ya no adivino Lo que piensas de mí Pasan los días Y sigo sin verte Ya no me contestas Ya no me contestas Te escondes de mí No sé qué nos pasa Yo sé que me quieres Pero no me perdones Pero no me perdonas Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¡Gracias!